Buenos días, Intendente Mena. Bueno, se viene una muy linda actividad deportiva. Sí, sí, por suerte estamos con la visita del Secretario de Deportes de la provincia, donde este año la provincia de Santa Cruz va a ser la encargada de recibir los Juegos de Pade, y bueno, con la noticia importante de que Río Turbio va a ser sede de los Juegos de Pade por primera vez en la provincia de Mountain Bike. Así que contentos, va a haber más de 100 participantes que van a venir de toda la Patagonia, no únicamente de la provincia de Santa Cruz. Bueno, el Río Turbio va a poder mostrar sus paisajes, sus lugares, esto va a ser aproximadamente en el mes de noviembre, pero bueno, ya estamos con los preparativos previos para lo que va a ser recibir este contingente de pibes y de pibas que van a venir a participar en Mountain Bike en la localidad de Río Turbio. Intendente, y en cuanto a Río Turbio, ¿tenemos participantes importantes, no? Tenemos, tenemos participantes importantes también, hay muchos chicos que están compitiendo ya en esta disciplina, lo que todavía tenemos que terminar de ver con la gente de la Secretaría de Deporte de la provincia es la franja etaria, que eso todavía no lo sabemos bien, pero bueno, ya están acá para ver si hoy la idea era salir a recorrer los circuitos, los posibles circuitos que tenemos, pero bueno, vamos a ver si el clima mejora un poco para poder salir a hacerlo, ¿no? Tenemos conocimiento de que esto es una persona de deporte, bueno, no tanto del básquet, porque así queda también después, pero ¿se anima a esta competencia? Sí, 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 me animo, me animo, estuvimos jugando un poquito el fin de semana en el torneo 3x3 que organizaron los chicos de juventud, quedamos medio dañados, pero bueno, sí, tratando de estar y de participar con este tipo de actividades y de eventos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!